Gracias, Presidenta. Y con mucho esfuerzo se lograron. Ahora ya existen, solo que el recurso no está bajando al Estado y el poco recurso que está bajando se está asignando a cinco constructoras del Estado de México. Presidente, el Estado de Guerrero tiene muchas necesidades. No queremos que nos sigan engañando. No queremos comerciales y no queremos todos los periódicos y las televisoras llenas de fotos de Peña Nieto yendo al Estado de Guerrero. Queremos que cumpla la palabra empeñada con los guerrerenses. Aquí en este pleno, ante estos 500 diputados, les pido seriedad en el Fondo de Desastres Naturales para el Estado de Guerrero. Y queremos que próximamente estén bajando los recursos. El recurso que ha bajado al Estado es del 2013. Estamos en el 2014. Queremos los 30 mil millones de pesos que se asignó para el Fondo de Desastres al Estado de Guerrero en Guerrero y para beneficio de los guerrerenses. Muchas gracias.